El anillo del amor te clava, te pica. Yo creo que es amando mucho a la vida, ser una persona creativa. Mujer guapa, por dentro, por fuera, de perfil, de donde la mire. Estéticamente es muy importante, ¿no? Yo soy un esteta y todo lo que es bello lo amo. Sale a la luz la verdad oculta sobre el amor prohibido de Camilo Sesto con la madre de Miguel Bosé. No te imaginas la historia secreta que está a punto de descubrirse. Un amor oculto entre dos leyendas, un romance que desafió todas las normas. La relación clandestina entre Camilo Sesto y Lucía Bosé, la madre de su mejor amigo, ha permanecido en la penumbra durante años, y la triste realidad de este amor por fin se revela, y muchos se sorprenderán al descubrir de quién se trata. La historia comienza en un momento decisivo en las vidas de ambos artistas, en el año 1971, cuando el destino los reunió de manera inesperada. Lucía, ya divorciada del torero Luis Miguel Dominguín, se encontraba en busca de un nuevo comienzo, y fue entonces cuando el joven Camilo, impresionado por su belleza y carisma, se cruzó en su camino. Nunca se lo esperaron. La conexión fue instantánea, y así, comenzó un intercambio de llamadas nocturnas que rápidamente se transformó en una relación amorosa que desbordaba pasión y deseo. Sin embargo, ¿qué pasaría si te dijera que su amor no solo estaba lleno de dulces momentos? Hay detalles perturbadores de su relación que nadie se atrevía a imaginar. Camilo, mientras mantenía a Lucía cerca de su corazón, también asumió un papel como mentor para su hijo, Miguel Bosé. Pero, ¿es realmente posible amar a la madre de tu mejor amigo sin que las cosas se compliquen? Este es el dilema que acechó a Camilo en su relación con Lucía. A medida que la historia se desarrolla, las revelaciones son impactantes. Lucía Bosé lo esperaba después de cada concierto, ansiosa por compartir momentos de intimidad, mientras Camilo le enviaba flores y regalos, sellando así un romance que prometía ser eterno. Pero aquí viene lo inesperado, Camilo Sesto rompió el silencio y confirmó que, aunque su relación se mantuvo en secreto, fue una de las más intensas de su vida. En su libro, Biografías y Memorias, escribió sobre ella, nos hicimos amigos íntimos, con una intimidad total y absorbente. Estas palabras son un fuerte mensaje de un amor que nunca dejó de existir, pero que se vio obligado a vivir en las sombras. Mientras tanto, Lucía, con su personalidad arrolladora, nunca confirmó la relación públicamente. Su silencio, una señal de complicidad, o simplemente una forma de proteger el legado de su romance? Al final, ambos artistas se han ido, y la verdad sobre su historia nunca se sabrá completamente. Como bien decía Lucía, las cosas importantes no se cuentan nunca. Pero, ¿cuánto tiempo más podremos mantener este secreto? La triste realidad es que esta historia de amor clandestina, es ahora un capítulo oscuro en el legado de ambos, y muchos se preguntan, ¿qué tan profundo era realmente su amor? En medio de todo esto, hay un gran misterio que persiste. Se filtraron detalles impactantes sobre la relación, incluyendo mensajes entre Camilo y Lucía que demuestran la intensidad de su conexión. ¿Cómo reaccionaría Miguel Bosé al enterarse de la verdad sobre su madre? La tensión aumenta, y la comunidad artística no puede dejar de especular. A medida que el escándalo se desata, también lo hacen las comparaciones con otras relaciones en el mundo del espectáculo. ¿Podría este romance clandestino haber influido en las decisiones artísticas de Camilo Sesto? El eco de esta relación amorosa resuena en el tiempo, recordándonos que algunas historias nunca dejan de ser, sino que se esconden en los pliegues de la historia, esperando ser contadas. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.